Vamos a ver videos de Joe Lo siento, la primera me salió mal ¿La intento otra vez? Bueno Vamos a ver Proyectos en S.A.S.H. S.A.S.H. En Scratch ¿Dónde está? Este es Ahí patinando Patinando Bien, se desnubó Bien, se desnubó La pongo otra vez ¿Es buena? Bueno Demons a Martín Si es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 el del celeste silenciar el rosado ahora el moro ahora 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 eso está mejor ahora 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 ahora